Y esta semana quisimos conocer la opinión de algunos jóvenes sobre la iniciativa que avanza en la Comisión Séptima del Senado que busca que las prácticas profesionales sean tenidas en cuenta como experiencia laboral y así ellos podrán acceder con mayor facilidad a un primer empleo. Esta iniciativa del senador Álvaro Uribe Vélez establece mecanismos normativos para facilitar el acceso al ámbito laboral para estudiantes que han culminado su proceso formativo o de educación técnica, tecnológica o universitaria. Casa de Leyes consulta la opinión de los jóvenes sobre este próximo beneficio y les preguntamos ¿qué opina que las prácticas laborales sean tenidas en cuenta como parte de la experiencia profesional? Realmente me parece un proyecto pues bastante bueno porque como es bien sabido en varias empresas a los estudiantes nos exigen cierto tiempo de experiencia laboral y muchas veces las prácticas no son tomadas en cuenta entonces esto sería muy bueno para que ya sean seis meses o un año que a veces pueden durar las prácticas sea considerado como experiencia laboral y así mismo los estudiantes puedan salir a encontrar oportunidades laborales un poco más fácil. Es un tema muy necesario porque pues la mayoría de jóvenes ahorita se encuentran desempleados gracias a que pues las empresas digamos no les validan la experiencia que tienen. En las empresas piden muchísimo o sea mucha experiencia entonces eso como que serviría bastante entonces pues me parece que es muy bueno el proyecto. Me parece un buen proyecto ya que pues haciendo las pantasantías ya nos demuestra que si tenemos experiencia para ejercer una labor al salir del estudio. La iniciativa seguirá su curso para su aprobación en los debates de las penarias de Senado y Cámara de Representantes.